En la calle William Cross, al 3000, por denuncia de vecino, desde el mes de marzo se comienza una investigación en un domicilio donde vive una tal modelo, donde era denunciada una tal modelo, que vendía droga. Luego de reunir pruebas suficientes, la causa fue enviada al jugador federal número uno al cargo del doctor Raúl Daniel Vieja, quien en la madrugada de la fecha dispuso el allanamiento para esta vivienda. Procede al secuestro de 50 dosis de cocaína, 38 ravioles, celulares, recortes y distintos elementos que se lo utilizan para colocar la sustancia para su posterior venta. Hubo que hacer uso de la fuerza razonable para poder ingresar, pero todo fue normal a posterior y, bueno, la cantidad de 3000 pesos en efectivo. De las pruebas reunidas, se contrata que llegaban jóvenes en distintos medios de movilidad y de distintos lugares aledaños al domicilio allanado. Sí, se puso un conocimiento al juzgado del resultado de la medida y dispuso la detención de la persona que se estaba investigando y conocida como tal modelo. Sí, efectivamente, hace cuatro años atrás fue detenida, donde se procede al secuestro de un kilo de marihuana, 40 tizas de cocaína, 1800 pesos aproximadamente y un arma de fuego, 11, 25. ¿Por esa causa pagó condena? Sí, efectivamente, y en la actualidad se encuentra en libertad.